Bueno chicos, aquí grabando otra vez para ustedes, yo les voy a mostrar ahora que ya terminamos de armar el arbolito, bueno ya terminaron mis hijas porque yo nada más les pasé las bombitas y ellas se dedicaron a armar todo el árbol, quedó creo que bonito, ya puse algunos regalitos que compré porque este año los quise comprar con anticipación y no estar a última hora corriendo o cualquier cosa que pase. Me van a disculpar nomás que acá en la casa todavía está un poco desordenada porque nos faltó una cinta que estamos poniendo al árbol, o sea prácticamente no se terminó de armar todavía, la mayoría ya está pero nos falta la cinta que se da vuelta a todo el árbol, esa es la que nos falta porque me faltó un poco, eso es lo que yo compré de más, pero lo demás, las bombas y todo pues es lo mismo del año pasado, no le aumenté muchas cosas nuevas, solo la cinta y creo que unas cuantas bombas más y fue todo y pues este, aquí les voy enseñando ok, aquí está el arbolito ya terminado, una parte terminado, no todo, acá está una escalera que es la escalera que mis hijas han puesto para poder llegar hasta el arbolito que está bien altito, ya le pusieron la estrella y ahorita este pues nos falta la cinta que ustedes ven ahí, la rojita, con los animalitos esos caminando, tengo que comprar más porque se me quedó ahí, miren ve, aquí se me quedó, me encantó la cinta, está bien bien bonita con esos el caí y entonces tengo que comprar este, creo que un rollo más para que pueda llegar hasta aquí abajo, más o menos hasta ahí abajo ve, y bueno sí, ya puse algunos regalitos y vamos a ver este, hoy creo que lo vamos a terminar este árbol ya de una vez porque ya está molestándome todo el desorden que está acá, la escalera, tengo que arreglar esa parte también de la, esa parte donde están los adornitos, esos tengo que arreglar y miren acá tengo cajas todas abiertas que tenemos que guardar todo eso, miren cómo está todo esto, bueno, acá les enseño mi trencito también que ya lo, ya lo pusimos, mi hija lo puso y está bien bonito, se da toda la vuelta del árbol y, y bueno pues este, eso es lo que les quería mostrar y bueno ya les voy a mostrar después cuando ya de repente esté terminado, bien terminado todo, y, y bueno pues así es como nos está quedando, no es, este, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda, y pues eso es lo que nos salió, y pues chicos como les decía, si, ah mi hija está llevándose ya la escalera, bueno ya va a guardar la escalera, cuidado la escalera, oh me casi me rompe la otra escalera, se dan cuenta chicos, bueno ya se está llevando, bueno también, ay Kimberly por favor, me vas a destrozar la casa, bueno chicos este, mi hija también acá me decoró la escalera, les voy a enseñar lo que ha decorado, miren está hasta arriba, son las guirnaldas que le puso con luces, ya después les voy a enseñar cuando prenda las luces, que se ve bien bonito, bueno chicos esto se va hasta ahí arriba, y, y bueno yo creo que se ve bien, bueno chicos no sé si vean con el sol, pues yo ahorita estoy enfocando así, pero no veo muy bien, pero pues aquí ya decoramos, pusimos los foquitos, por aquí también pusimos estas luces, solo que ayer lo queríamos prender, pero no prendió todo, parece que como había llovido el agua, le entró uno de los alambres, y las rejas de allá también están ya con los foquitos, todo alrededor de las rejas, le hemos puesto, y este de acá también, este adornito de aquí, y bueno pues, no más que mi jardín está bien feo chicos, quizás este año lo pueda arreglar ahora que viene el verano, porque lo quise hacer esta vez, pero no pude, miren como está lleno de tierra, está todo feo, y está muy grande, quería comprar gras para poder plantarlo, e incluso le hice sacar un árbol a mi hijo de ahí, pero está difícil, es muy grande para plantar tanto gras yo sola, así que va a tener que venir una persona, creo que a ayudar y hacer algo, porque yo sola no puedo, oh, ahí llegó mi hijo con su novia, y este, bueno pues chicos, aquí los dejo porque voy a ver, voy a conversar con mi hijo de repente, bueno chicos, yo creo que vamos a dejar este video hasta aquí, y pues voy a hacer algunas cositas más, y voy a cocinar de repente algo, no estoy segura si voy a cocinar, mi hijo va a comprar algo, ya me entretuve conversando con mi hijo bastante rato, y bueno ya se fue él al trabajo, a las 5 de la tarde me toca ir a recoger a Corny, y si no voy yo, pues va a ir de repente mi hijo, y bueno espero que todo les vaya bien hoy, que pasen un bonito día, y que Dios los bendiga, nos vemos, nos vemos la próxima, chicos me olvidaba de decirle muchísimas gracias por suscribirse al canal, he visto que tengo más subscribers, y muchísimas muchísimas gracias, estoy bien feliz por eso, nunca pensé ni siquiera tener 10 subscribers, mil gracias chicos, nos vemos la próxima, que Dios los bendiga, bye. Chau.